América tiene la misma ilusión que nosotros, así que van a ser el partido hermoso para la gente que vaya y que lo disfrute por ti. Don Guillermo, buenas noches. Tony Arias de Radio Colombia de Costa Rica. Quería preguntarle, con el partido como tal, si era lo que esperaba, si era lo que había planeado, y por el rival, por el herediano, si era como lo había analizado después del partido de la semana pasada a lo que mostró hoy aquí. Bueno, vuelvo a insistir, no me gustó el partido porque se hizo muy entrecortado, mucha falta, el árbitro con mucho nervio, no se repuso prácticamente nada, todo el tiempo perdido, pero vuelvo a insistir, el herediano tiene muy buenos futbolistas, hizo una buena planificación, y quizás a nosotros nos faltaron los circuitos ofensivos que generalmente tenemos, pero también a veces es difícil jugar con la cabeza cuando lograron resultados como el anterior. Así que lo que rescato del partido de hoy es el cierre de la llave y que pudimos ganar en nuestra casa, a pesar que vuelvo a insistir, no me gustó el desarrollo del encuentro. ¿Qué tal? Profesor Hugo Ramírez de TUDN, tuvimos la oportunidad de platicar tanto con Osama Idrisi como con Brian González, y le preguntábamos de la serie de la América, y ambos concordaban, una serie que será competitiva, pero si daban los dos como favorito a la América. ¿Usted también está, digamos, en ese tenor, sabiendo lo que es América, es el campeón, y con la plantilla que posee, y con la filosofía que usted tiene? Profesor, gracias. A mí no me interesa si América es favorito o nosotros, a mí lo que me interesa es que hagamos una buena propuesta, que salgamos a ganar, no vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea América, sea Herediano, sea el Real Madrid, sea el Barcelona. Nosotros vamos a intentar imponer lo que intentamos imponer todos los partidos. Después hay un rival que juega y que propone cosas, pero para mí el folclore del fútbol, el cierto favoritismo, y las cosas hay que demostrarlas el día del juego. Pero intentaremos demostrarlas, no vamos a dejar de reconocer el poderío que tiene América y la plantilla de jugadores que tiene, y lo que dije anteriormente. Pero bueno, nosotros somos optimistas por naturaleza, confiamos en nuestros futbolistas, en el trabajo que venimos desempeñando, y bueno, será una llave dura para los dos. Por acá, profesor, buenas noches. Oscar Iván Dávila por la TV. ¿Te queda algo? Dos preguntas, si me lo permite. Primero, si sabe del estado de salud de Javier López, bueno, lo vimos ahí con la asistencia, salió por ahí rengueando y se vería complicado, ¿no?, por cómo abandonó. Y también preguntarle, bueno, ahora vendrán 15 días aproximadamente para volver a pensar en CONCACAF. Viene la parte importante de la liga, ¿no?, el cierre, por ahí peleando todavía un poco. ¿Cómo van a cambiar ese chip para el día sábado y para lo que viene, y después retomar, ¿no?, con una serie importantísima como la que es América? Bueno, cambiarlo rápido, porque tenemos un rival durísimo como Chivas en nuestra casa, y se está definiendo en las posiciones del guillo. Si no cambiamos al chip, sería tonto de nuestra parte. No hemos logrado nada en ninguna de las dos competencias. Estamos por el buen camino, pero hay situaciones de juego que tenemos que seguir mejorando. Así que, el rival que tenemos enfrente ahora por sí solo, tiene una gran plantilla y muy buenos futbolistas. Y la Chofi, bueno, lamentablemente, recayó de una lesión que se había recuperado, que es 15 de tobillo, y bueno, tenía el tobillo bastante hinchado, que no le permitió estar en los partidos anteriores a disposición. Hoy, o esta semana, se había recuperado, y nos dio buenos minutos en los momentos que estuvo, pero lamentablemente recayó. Esperemos que se pueda recuperar rápido, porque es un jugador que también lo precisamos por la calidad que indudablemente tiene. Por acá, profesor. Buenas noches, Edgar Jiménez, de Fox Deportes. ¿Qué tan determinante puede ser el hecho de cerrar la serie ante las Águilas de la América en la cancha del Estadio Azteca? Y en ese sentido, ¿qué tanto le incomoda el arbitraje? Que termine el partido al minuto 45 y por ahí no se da la oportunidad de marcar un gol más y poder cerrar la serie en casa. No, no sé, no, 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 para mí es indistinto jugar visitos de local. Nosotros vamos a tener que demostrar cosas en los dos partidos y, bueno, tratar de ganarlo. Yo lo dije ayer en la conferencia, y quizás hay gente que le gusta cerrar en casa, a mí vamos a tratar, intentar demostrar en los dos partidos. Así que, si queremos llegar y estar presente en la final, vamos a tener que demostrar a los dos tanto de visita como de local. Y nosotros estamos en condiciones de poder hacerlo. Vuelvo a insistir, es el rival que juega dentro de la cancha y también propone cosas. Así que, y nada, vuelvo a insistir, el tema del arbitraje, se perdió muchísimo el tiempo de juego y no se recuperó nada, pero son cosas que escapan a nosotros. Profe Alberto Pérez Landa, de Unánimo Deportes, bueno, tengo entendido que hay confusión, ¿no? Usted lo tiene claro que deportivamente, por la cantidad de puntos, Pachuca cerraría como local, ¿no? No, 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 la verdad no lo pregunté ni lo sé, pero sí me han dicho que lo que va, lo que cuenta son los puntos. Pero, para mí, indistinto, como yo no le doy tanta importancia como le doy a otra gente, para mí es lo mismo jugar de visita o de local. Quizá alguien tiene preferencia, no es mi caso. Y la pregunta sería, ¿qué es más útil? Porque fue un resultado como el que tiene América de cinco goles ayer, que daba la sensación que fue como un índice de escuadras, o un partido más peleado. ¿La utilidad para el equipo que le parece que es más posible? La utilidad, lo importante es ganar, porque lo real no es en el fútbol tener una diferencia grande. Las distancias se han acortado en el mundo y los detalles o algún desequilibrio son los que generalmente vuelcan el partido para un lado o para el otro. Obviamente que siempre hay accidentes y ocurren, pero, bueno, en definitiva lo importante para nosotros era ganar, por más que queríamos darle otra continuidad al juego, otra dinámica, otra intensidad, que lamentablemente hoy no se pudo.